Y este otro, que muy buenísimo, también me encantó, definitivamente Trump no sabe dar noticias. Muchos revuelos por cancelar los vuelos de Estados Unidos a las provincias cubanas. Cuando yo cancelé los vuelos de cubana de aviación a las provincias, no hubo protestas. Y ahí me voy a quedar para empezar con esto, porque en efecto, ellos cancelaron los vuelos de cubana de aviación y no hubo revuelos, no hubo protestas, no nada. Es el 23 de octubre, o sea, la semana pasada, el miércoles, ellos anunciaron la suspensión de los vuelos. Ellos anunciaron la suspensión de los vuelos a Santiago de Cuba, de cubana de aviación, a Santiago de Cuba y a la otra provincia, te voy a decir, a Santiago de Cuba y a Holguín. O sea, ellos suspenden los vuelos de cubana de aviación y nadie les reclama nada, ¿verdad? Entonces Trump anuncia en el evento de pasos de cambio el viernes a través de su bellísima secretaria adjunta, la subsecretaria adjunta del Departamento de Estado, Carrie Philly Petty, que suspende los vuelos comerciales. Los charters permanecen, pero los charters vienen atrás. Yo espero, yo espero que los charters vengan atrás. Por lo menos los vuelos comerciales se suspenden. Estaba viendo ayer otra ola y en el programa le estaba diciendo que se dejan en el aterrizaje cada avión como 60 mil dólares era, pero era una variedad de dinero. No me acuerdo exactamente cuánto, pero era muchísimo dinero que se dejan cada avión cada vez que aterriza. Ahora se reduce la cantidad de aviones, por supuesto, van a subir los precios, por supuesto, pero ya sabemos, señores, que tenemos que sacrificarnos un poquito, apretarnos el cinturón un poquito, porque si ellos no los han apretado por mantener su poder, me parece que nosotros nos lo podemos apretar un poquito por la libertad de Cuba y para lograr que ellos se vayan, ¿verdad que sí? Aprovecho para decirles que si se quieren anunciar en los segmentos calientes como estos, pueden ir a AdMarketTV, ¿ok? Slash Despierta Cuba, y ahí pueden comprar los anuncios para que yo los anuncie aquí. Yo tenía uno hoy, no lo veo, ¿qué está apareciendo? Déjame, déjame una cosa, un momentico, un momentico refrescar esto, porque yo no lo veo, el que tocaba hoy. Ahí, sí, ahí está. Este es Español Seguros, españolseguros.com, vayan ahí para que se saque su seguro de salud, que es muy importante, ¿ok? Entonces, seguimos hablando de los vuelos. Esto fue el 23 de octubre que se suspenden los vuelos de Cubana de Aviación, ¿ok? A las provincias, a Holguín y a Santiago de Cuba específicamente, porque claro, como habían vuelos de los Estados Unidos a esas provincias, bueno, Canelo, puesto de dedo, dijo, bueno, ¿para qué yo voy a tener ese gasto con Cubana de Aviación? Además, no tengo petróleo, vamos a suspender eso, que lo cubren los americanos. Y Trump, que no se parece a nadie, que es súper inteligente, dijo, no, de eso nada. Vamos a cortar los vuelos nosotros a los nueve aeropuertos restantes, excepto La Habana. Y La Habana para mantener un, vaya, un flujo ahí. Ahora me parece muy bien que las carreteras llenas de huecos se van a llenar de turistas, espero que no se accidenten, como le ha pasado a tantísimos cubanos, todos los días pasa algo en las carreteras, espero que no, pero los cuentapropistas van a tener mucho dinerito ahora, o un poquito más, para hacer esos viajes de La Habana a Holguín, de La Habana a Santiago, y eso porque no hay vuelos. Eso fue el 23 de octubre, ¿verdad? El miércoles pasado. El viernes, Estados Unidos hace el anuncio. Estados Unidos hace el anuncio y dice, no, no va a haber más vuelos excepto a La Habana. Todos los vuelos comerciales están prohibidos, o sea, están las aerolíneas, tienen 45 días para suspender los vuelos que ya tenían programados, para devolver su pasaje, para hacer todo lo que tengan que hacer para cumplir con la orden que ha dado el Departamento del Transporte, ¿ok? Eso lo que significa es que no va a haber más dinerito, porque además hay una serie de hoteles que se han hecho alrededor de los aeropuertos de las distintas provincias para sacar más dinerito todavía, para reprimir al pueblo, porque al final es a eso a lo que se dedican ellos, a reprimir a la gente. Así que me gustaría, tengo acá un tweet de la protesta obvia de Bruno Rodríguez y después de la protesta de Canelo, el puesto a dedo por esta medida. Aquí, ¿qué dice? Dice, rechazo enérgicamente nueva medida de Estados Unidos del bloqueo contra Cuba que suspende los vuelos de sus aerolíneas a nueve aeropuertos cubanos, endurece la prohibición de viajar a sus ciudadanos y mutila sus libertades. Daña vínculos pueblo a pueblo, no nos arrancarán concesiones. Venceremos, caballeros, hay que tener la cara dura, hay que tener la cara dura para decir que mutila la libertad de los americanos. Está Bruno preocupado y Canelo por la libertad de los americanos, no me digas. Nosotros no tenemos libertad para ir a Cuba, ni para votar, ni para hacer un partido político. Está Ferrer desaparecido, no tiene derecho a ningún abogado hace 30 días hoy, después vamos a hablar sobre eso. Pero dice que le preocupan las libertades de los norteamericanos. Y además dice que no nos arrancarán concesiones, o sea, a ellos. O sea, que ellos, aunque el pueblo de Cuba se muere de hambre, aunque el pueblo de Cuba ya se muere de hambre antes de cualquier medida de Trump, vamos a aclararlo así, pues a ellos no les importa. Que no hay médicos en los hospitales, que no hay medicamentos, que no hay petróleo, que no hay nada. Eso no les importa. Se puede morir todo el mundo porque al final ellos están en el poder. Y lo que les interesa es mantener su poder. ¿Verdad que sí? Dice a esto, el señor Canelo, dice, es el colmo de la impotencia y el fracaso ante la dignidad de un pueblo heroico lo que les hace actuar con saña, maldad, perversidad. Chicos, ese tuit no será para él mismo. Porque si le ponemos, es el colmo de la impotencia del Partido Comunista y el fracaso de la revolución cubana ante la dignidad de un pueblo heroico lo que les hace actuar al Partido Comunista con saña, maldad, perversidad. Atentan contra Cuba, el Partido Comunista, y también contra el pueblo de los Estados Unidos. Bueno, eso el Partido Comunista, a no ser en información o mala información, pues no lo hace, pero desde luego Trump tampoco. Preocupadísimos por las libertades de los americanos. Increíble, increíble. Dice, Cuba no se rinde, somos continuidad, somos Cuba, bla, bla, bla. En fin, a llorar a maternidad, mi gente bella. A llorar a maternidad porque si no tienen dinerito, ahora vamos a empezar a ver las reformas. Cuando, les quiero hacer un recuento. A ver, hace unos meses atrás, hace un año atrás, exactamente yo creo, Trump anuncia la limitación de las remesas, ¿verdad que sí? Y él dice que solamente se pueden enviar mil dólares cada tres meses, o sea, como trescientos y pico dólares mensuales. Lo cual provocó que ellos abrieran un nuevo servicio en Etexa para poder sacar dinero y compensar la pérdida gigante de dinero que significó ese límite de remesas porque ellos estaban lavando dinero. Ellos estaban mandando sumas inmensas. Estaban lavando el dinero desde Miami y enviándolo a Cuba. Por Western Union y como si fuera una remesa, ¿verdad? Bueno, pues ellos tuvieron que abrir el servicio de telefonía móvil, de internet en el móvil, y dar ese nuevo servicio para poder recaudar algo de dinero porque se quedaron sin liquidez. Con esa medida de limitar las remesas, se quedaron sin efectivo. Porque ellos se los roban, ¿no? Se compran yates, casas, esas cosas. Y además, ahora Canelo está viajando otra vez. Hace seis meses que estaba por los países y ahora está otra vez. Bien. Esta vez, esperen nuevas aperturas. De hecho, Etexa ayer, o estaba escuchando en la Ventana 14, el programa de Por las Mañanas de Giovanni Sánchez, que decía que Etexa puso un tweet donde está anunciando que pronto van a poner nuevas tarifas de internet porque necesitan recaudar más dinero. Y pese a lo que ellos han estado hablando hasta el día de hoy, si tú bajas los precios, pues tú vendes más. Es obvio, ¿no? Entonces, pues esperemos resultados, esperemos más resultados y esperemos más sanciones muy pronto porque así lo anunció Carrie Filippetti en el evento del 25 del cual vamos a hablar después. Ahora quiero hablarles sobre Ferrer. Es increíble que el Ministerio de la Universidad, o sea, el Ministerio de Educación, haga, se haga eco de este tipo de artículos que mienten. Y además que acusan a un hombre que ni siquiera ha tenido la oportunidad de ver a un abogado, de ver a su familia. El otro día a sus hijos los cogieron presos. Quiero que vean porque hoy mismo ha salido una declaración de la embajadora norteamericana en Estados Unidos, la encargada de negocios, pero al final es la que está haciendo función de embajadora. Ella se llama Marate Cash. Y quiero que vean lo que dijo porque se refirió incluso a la detención que sufrieron la esposa de José Daniel Ferrer con su bebé y con sus niños de 14 años. Miren esto.